Comenzamos, hola que tal, como están Rubén Cavazos, el de los bongos, el bongolero mayor, voy a cantar la canción la cumbia de San Cuesana, pero antes de cantarla voy a mandar saludos rápidamente para cantar la canción, saludos a Paco Silva, la tropa colombiana, a mi compadre Kike, el del acordeón, Gucar, el del acordeón, si hay chance voy mañana jueves, jueves voy a Barlajarra, ahí enfrente de la centro de autobuses, ahí voy, ahí directo con ustedes, a Paco Silva, saludos a todos los integrantes de la tropa colombiana, voy a mandar saludos también a Kalin, y a su grupo, los hijos de papá, que hace poquito toqué con ellos, ahí ya sabe compadrito, echéme un telefonazo Kalin, ahí andamos, saludos cordiales, a quien más, a mi compadre Borre, el guitarrista Borre de la Nueva Unión Colombiana, saludos cordiales Borre, este, aquí andamos compañero, echándole muchas ganas, Rubén de los bongos, el original, saludos cordiales a, a todos los integrantes de la Nueva Unión Colombiana, de, de mi compadre Borre y de Kalin, es que tienen varios grupos, tienen, eh, diferentes nombres, saludos cordiales, este, a, qué más, a Blanca Robles, saludos cordiales, a Erika Marlen, a Yorley Chalazar, a este Ortiz Joye 3, Ortiz Joye 3 de la Joye Colombia, de los Cridens, algo así, y saludos a todos los de la, de la colonia de la Joye, saludos cordiales, este, aquí andamos echándole muchas ganas, a todos los de la Joye. Este, ¿quién más? Yo estoy viendo para arriba porque ya va a llover. No te digo, estoy acá en el ensayo, va a estar bravo la lluvia compadres, hay que estar listos ya con el parábolo, está bien, iba a decir que no se crean, pero no es cierto, es cierto, es cierto, es aquí en Guadalupe, en Obolano, ya está en las nubes, hasta las nubes me dicen, ya, canta la rola, y dice, ya, guau, y le canta la rola. ¿Qué onda va? Bueno, esa es la actitud de cabazo, va. Bueno, esa es la actitud de cabazo, va, 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 Esa no va a ser un cáliz, es un calentamiento de a tocar el bongo, la cumbia zampuesana acá, y un chidota la rola con mi compadre Paco Silva y la tropa colombiana. Bueno, vamos a cantarles la cumbia zampuesana. Linda zampuesana, vete para acá, que como te llamas para parrandear, que como te llamas para parrandear. Vamos a tejer al continente americano y lo vamos a vender al continente americano y la hamaca y el peñón se destaca, se destaca la nación, destaca la nación. ¡Gracias! 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 Gueros, cueros, 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 hay mas. Toma os naricula. Aquí quedo el ensayo de Rubén Cavazos, la cumbia zampuesana. Muchisimas gracias a todos ustedes, mis amigos de Facebook y redes sociales. y mañana ya llegó papá, mañana voy para allá, a ir a ver a mi compadre Paco Silva, darle un abrazo, con mi guacharaca, mi nuevo instrumento integrante, oye. Para el público presente, aquí les traigo este son, para que lo baile la gente, al compadre mi acordeón. Este ritmo no se acaba y nunca se acabará, porque la gente lo pide, tiene ganas de bailar, porque la gente lo pide, tiene ganas de bailar. Ahí con lo que gusta de cooperar, ah, se crean, se crean, ahí luego sigue la de él. ¿Se acuerdan de la del baratillo? En este tiempo, no se regala, todo se vende, hasta el amor. En este tiempo, no se regala, todo se vende, hasta el amor. Si me regalas una sonrisa, puede que salga mucho mejor. Mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Si me regalas, si me lo vendes, se ha regalado mucho mejor. No le sé, pero hoy me han enseñado la guacharaca. ¿Se acuerdan de una rolía que decía? Guacharaca no dejes de tocar, guacharaca no dejes de tocar. Este ritmo tropical, este ritmo colombiano, que también la acompaña a los bongos, que también la acompaña a los bongos. Este ritmo tropical, este ritmo colombiano, ¿Y hasta dónde se quiere bailar? ¿Y hasta dónde se quiere bailar? Este ritmo tropical, este ritmo colombiano. Algo así, algo así va a ser rolía, ¿no? ¿Cómo se llama? Ay, para que me llenen y la busquen a esa rola. Se llama guacharaca no dejes de tocar, guacharaca no dejes de tocar. Este ritmo tropical, este ritmo colombiano, que también la acompaña a los bongos, que también la acompaña a los bongos, que hasta México llegó, este ritmo colombiano. Hasta dónde sé que, hasta dónde sé que quiere bailar, hasta dónde sé que quiere bailar, este ritmo tropical, este ritmo colombiano. Algo así, podría ir bonita la rola. Quiero yo cantarla, cantarle esa canción para ustedes. Esa canción, la guacharaca. Ahorita la metí, ¿quién la canta? Pero a ver si, a ver si le digo a la raza que me ayuden para yo cantarle esa canción. Bueno, pues será todo y muchísimas gracias, mis amigos de P.E.U. Yo me retiro y mañana, mañana que es jueves, a lo mejor si hay chance de cantar una rola y la voy allá un rato ya con Paco Silva, la tropa colombiana, ir a verlo. Ahí va a la cara, me voy a llevar el bongo. Gracias. Huepa, huepa.